No, te dije en su momento, tú quieres que te perdone, tengo que cobrártelo Si mientes al principio, no pretendas que no crezca, tanto ha sido nuestro amor Supimos que podía pasar el tiempo, fue alejándome tu cuerpo más y más Tratamos de poder olvidar Y esto es así, verás, me mientes, yo te miento, más sabrás quién empezó Con el rancadatacatán, rancadatacatán Y sigues con el rancadatacatán, rancadatacatán Y sigues, sigues con el rancadatacatán, rancadatacatán Y sigues con el rancadatacatán, rancadatacatán ¿Cómo te gusta el racatán? Y de que no empezó el problema Ahora no me llores que ya yo no soy tu nena Papi guarda el corazón dentro de la escena Lo cocina y se lo sirve a mi mamá Hasta pa' la cena Y yo no siento na', quiero vacilar Tengo un par de gatos que me llaman pa' cambiar Después de tanta mierda no me vuelvo a enamorar Tanto recataca que mal vas a terminar Estás así, verás Me mientes, yo te miento Más sabrás Quién empezó Con el rancho Y sigues con el rancho Y sigues, sigues con el rancho Y sigues con el rancho Y sigues con el rancho Como te gusta el racatán Ya no quiero más mentiras Que vengas y me digas que eso fue pasado Tienes más que hablar Vamos a disimular, bebé Vamos a disimular, bebé Mira a los ojos y miente, miente Quiero disimular Y se siente, siente Te cae como brea Mira como chorrea No puede controlar Tanto rancho Y sigues con el rancho Y si sigues, sigues con el rancho Y 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 sigues con el rancho Gracias.